7 en punto de la mañana y nos vamos a ir camino a Zaragoza para recoger a unas chavalas y nada de ahí directamente a Salud y a gozarla. Tengo un sueño. Mótame. Elias, ¿cómo vas? Yo muy bien. Bien jodido. Vale, acabamos de llegar a Zaragoza, la ciudad del puto viento. Joder, qué frío. ¡Vámoslo, Lolo! ¡Casco, sí! ¡Vámoslo, Lolo! Buah, esto es tan grande que no me da la cámara ni para enfocarlo, chavé. Eso sí, no sé si se va a ver una puta mierda. Ups, que me mate. A ver si veis los colores y así. Está guapísimo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues por fin hemos llegado a Salud. Esto parece Ibiza, Salud. Esto es la puta mierda. Y encima por aquí, por la playa, se patina súper, súper bien. ¡Fua! Ya veréis la que nos espera esta noche. Vamos a ver si vamos a La Pachá o alguna de estas grandecitas. Elías, ¿quieres decir algo? Nada. Estás a tiempo. Ya hemos descubierto cuál es nuestro objetivo en la vida. Es ir... Mira, os lo voy a enseñar ahora. Ahí, no sé si se ve, pero hay un puto castillo hinchable encima del agua. Tenemos que conseguir ir ahí hoy. Por mis cojones. ¡Gracias! ¡Buah! ¡Tiene muchísimo calor, eh! ¡Esta es la felicidad! ¡Es un municipio donde se masajean peces los pies! con un 2, cojones jajaj, como la bueno mira, estabas paseando por Salou, y ahí hay ahí detrás justo un puesto de... de caricaturas está todo guapo y estabamos mirando esto mira tirolinas, mini golf, paintball... digo quiero hacer paintball tío yo mini golf pero mini golf ya lo vamos a tener en casa no, no lo dejé, no lo compré ayer Ah, joder, me he hecho esto. ¿Está bien? Vamos. Mirad, nos acaban de regalar bebida para el wok donde vamos a cenar esta noche. Nos vamos a poner la cena de esos putos rotos. Qué asco de platos, tío. Atentos a todos los que nos hemos comido. Cuatro platos. Y ahora el postre. Están grabando, ¿no? Me quieren ir en la televisión. Puta, pero estoy en el cargo de este marrón. Le he dado envidia al cabrón. Cómo goza yo. Y esto es la noche de salud, chavales. Playa, gente, fiesta. Vamos a gozar. Hacia el mario malo, cabrón. Pasa el mario malo, cabrón. Te voy a dejar. Si no, no. Mirad. Para que os hagáis una idea, toda esa gente que hay al fondo... Caí mogollón. No se una mierda. van a ir a ese autobús pero es que han pasado como 3 o 4 autobuses ya y los han llenado, van todos para pachá, te cagas bueno chavales, esto esto si que es cálido como goza que puta lias vamos a la montaña vale, estamos que gozamos eso si, la sisa que nos han puesto es de mi parsa bueno, ha sido una noche intensa nos vamos a casa que es bastante tarde, son como las 5 o 6 de la mañana, o sea estamos reventados no, 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 no acabamos de llegar a Cambrils hace muy bueno de puta madre, así que nada, vamos a ahora si, a hacer snorkel el ultimo día no pudimos ahora si, sacuzón masivo uff mira pelos, mira tengo cristales ay, joder hemos estado como 2 horas haciendo snorkel que matada madre mía, eso si, me sale a la boca me sale a la boca le pongo un buen trago antes esto es lo que pasa cuando haces snorkel que se os queda un pelón que no sabe para donde voy cada uno, claro que calor me he quemado la nariz mierda joder ¡Gracias! Bueno, acabamos de llegar a Tarragona. Vaya putas vistas. Una especie de fortina ahí atrás. La pérdida de Elías. La pérdida de Elías. Tiene que haber cogido las gafas. Estamos investigando a ver qué tal estaría esto para hacer snorkeer. A ver si nos da tiempo. Y luego tenemos que ir a por un par de chicas a... a lo del placard. Y ya a tirar para casa y así. Aunque me imagino que ahora nos daremos un monte por aquí por Tarragona y comeremos agua. ¡Nos hemos perdido! Vamos para la cima de Tarragona. ¿Dónde estamos? Mira el tren. ¡Uy! Por eso es mi nascido. Ah, no, calla, que aquí hemos estado antes. Hemos subido desde ahí abajo. El trencito. Ya hemos terminado de hacer snorkel y nos vamos a ir de Tarragona ya en dirección Logroño. Así que nada, se acaba la aventura por esta vez. Bueno, nos hemos quemado todo el cuello. Hasta heridas y todo. Nos hemos echado hace snorkel. Ha sido la hostia. La semana que viene más y mejor. ¡Adiós!